Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a la Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada en el departamento de Nariño. Porque precisamente hoy 25 de marzo conmemora sus 69 años. Dedicada a la formación de docentes íntegros, sensibles y autónomos. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. El tercer eje del pliego de peticiones del Magisterio 2023-2025 recoge los temas de salud, prestaciones sociales y fortalecimiento del FOMAC. Con rotundo éxito se desarrolló durante dos días en Bogotá el octavo encuentro de secretarías de prensa y comunicaciones de FECODE y sus filiales. Y en nuestro compromiso acucioso de dar a conocer el pliego de peticiones de FECODE, precisamente, hoy socializamos el tercer eje que recoge el ítem de salud, prestaciones sociales y FOMAC. Peticiones como la modificación del decreto 1655, la garantía para la prestación de un mejor servicio de salud y el pago oportuno de prestaciones, entre otros aspectos. Salud, prestaciones sociales y FOMAC es quizá uno de los ejes temáticos que más interesa al Magisterio en general. Y es que en la actualidad este régimen especial requiere de su fortalecimiento para que los maestros puedan gozar de un óptimo servicio. Por eso este punto del pliego de peticiones contempla 11 aspectos, dentro de los cuales se reitera la modificación del decreto 1655 de 2015 en lo referente al manual de calificación de enfermedad laboral y enfermedad común, el fortalecimiento financiero a partir del pago del pasivo prestacional que tiene la nación y las entidades territoriales con el FOMAC, entre otros aspectos. Señalar que este eje es de los que más ha avanzado, pero que aún allí hay temas que tienen que materializarse de manera urgente, porque tienen que ver con la vida. El primero tiene que ver con que se materialice y modifique por fin el decreto 1655 del 2015, que permitirá establecer una tabla de enfermedades profesionales para el Magisterio colombiano, que la salud y seguridad en el trabajo quede contemplada y materializada como derecho fundamental, como tiene que ser que existan los COPAS en todas las instituciones educativas, y que efectivamente esta posibilidad se vea materializada de manera conexa con los contratos de salud. La modificación del decreto 196 de 1995 y el 3752 de 2003, el establecimiento de convenios interadministrativos que posibiliten la actualización y el pago del cálculo actuarial y el sanamiento con las entidades territoriales, así como de todos los procesos y procedimientos para la afiliación de cada uno de los maestros y maestras al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, son temas que requieren un debate profundo en la mesa de negociación. Hoy estamos requiriendo financiación adecuada por parte del Estado, porque el Estado no viene cubriendo este tipo de prestaciones sociales. Por ello, en la discusión con relación al pliego de condiciones que hoy se debate en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, hemos venido planteando la integralidad de la salud con la seguridad y salud en el trabajo, así mismo como la salud ocupacional, aspectos que hoy se consagran en los convenios de la OIT como derechos fundamentales. Tan pronto se inicie la negociación con el Ministerio de Educación Nacional, FECOD exigirá garantías de avance y cumplimiento en cada uno de los puntos del pliego de peticiones, sobre todo con lo que tiene que ver con la construcción y elaboración del nuevo pliego de condiciones y manuales de contratación, auditoría e interventoría, asegurando financiación, cobertura, integralidad, mecanismos e instrumentos para la selección de los operadores que cumplan con las condiciones establecidas en el contrato, materializando el derecho a la salud de los maestros y sus familias, y la seguridad y salud en el trabajo de los educadores a partir del 1 de junio del 2023. El quinto encuentro de secretarios de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE trasó la ruta de los eventos culturales y deportivos que se van a desarrollar en este año. Dio las orientaciones para la construcción del himno de la Federación y abordó temas relacionados con vivienda y clima laboral en el Magisterio. Los días 15 y 16 de marzo en la capital del país se llevó a cabo la reunión de secretarios de Cultura, Recreación y Deportes convocada por FECODE con la asistencia de 32 filiales de la Federación. Este importante encuentro se destacó por abordar temas esenciales como las orientaciones para el desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y el encuentro folclórico y cultural 2023, donde se discutió la posibilidad de nuevas modalidades como el softball y se habló sobre la reglamentación de las normas generales de los Juegos del Magisterio. Bueno, este evento nos aclara muchas dudas para el desarrollo de la fase en deportes individuales y deportes de conjunto en cada una de las regiones. Nos fortalece en la parte de reglamentación y cada uno de los procesos que debemos llevar para luego tener nuestra representación en la fase zonal regional. Vimos todas las experiencias de todos los departamentos, cómo ellos han estado trabajando la parte deporte y la parte cultural. Hay muchas experiencias donde podemos apoyarnos de los otros departamentos, cómo lo están realizando, sobre todo la parte cultural. Este evento fue organizado y liderado por el equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, en cabeza del Ejecutivo Edgar Romero. También realizó un balance de los eventos deportivos y culturales desarrollados en 2022 con miras al 2023 y tuvo en cuenta el informe detallado de cada región con respecto al estado y avance de los eventos culturales y deportivos que se hayan realizado en cada departamento. El quinto encuentro de secretarios de Cultura, Recreación y Deporte arrojó las siguientes conclusiones. Primero, el gobierno nacional debe expedir la circular institucional, la directiva que institucionalice los juegos en el país el próximo 30 de marzo. El desarrollo de las fases municipales y deportamentales debe terminarse en el mes de junio. De igual manera, para el año 2024 se conjuga los deportes individuales y las finales los deportes de conjunto. Finalmente, se avanzó en las bases del himno para la federación, donde se acordó integrar la historia y logros de FECODE. Además, se dejó claro que con el gobierno del cambio se deben fomentar y fortalecer el deporte en el magisterio como herramienta de salud y bienestar, ya que en varios departamentos carecen de escenarios deportivos, entrenadores y vías de acceso para desplazarse. Con la asistencia de fiscales y tesoreros de las filiales de la federación, se realizó en las instalaciones de FECODE el primer encuentro de estas dependencias. A continuación, los detalles de esta importante reunión que abordó temas financieros de procedimientos tributarios, facturación electrónica, entre otros. En desarrollo del plan de acción aprobado para este año, el Comité Ejecutivo, la Tesorería y la Fiscalía de FECODE realizaron los pasados 16 y 17 de marzo el primer encuentro nacional de tesoreros y fiscales en la capital del país, con el fin de mantener la información y la articulación de la federación con sus sindicatos filiales en procesos de actualización y manejo de nuevas herramientas en la administración de recaudos, gastos, inversión y rendición de cuentas de los recursos de la organización. El punto más importante en este evento con las filiales representadas por los tesoreros y los fiscales estuvo inicialmente en una charla de tipo administrativo cómo afrontar la parte financiera y sobre todo los aspectos de ley que tienen que ver con recaudos, los que tienen que ver cómo se logra una armonía entre los ingresos, los egresos. Fue muy importante en cuanto al tema de retefuentes, de que nosotros no podemos hacer que la gente evada impuestos. Es importantísimo para las filiales tener eso en cuenta y bueno, también se ha llegado a tratar el tema de las deudas que teníamos con FECODE y cómo desde las filiales podemos subsanar esas deudas. El encuentro estuvo liderado por el fiscal de FECODE, Domingo Ayala Espitia, y el tesorero Omar Arango Jiménez, contando con el apoyo del secretario general de la federación, William Belandia, y el contador de la organización, Augusto Chávez. Pero lo otro importante es lo que tiene que ver con la parte de la revista de Educación y Cultura, hasta el punto que la revista es material vital de consulta en todos los países de Latinoamérica, en las universidades colombianas, en los estudiantes universitarios, y sobre todo el magisterio colombiano. Vamos a poner a paz y salvo por todos los conceptos de deuda, es decir, el tema de la revista Educación y Cultura que está pendiente desde el año 2000, 2001, se resolvió. Lo otro es el manejo transparente de los recursos, siempre debe manejarse con las tres firmas, en forma colegiada, los recursos de los sindicatos no se pueden manejar de una manera personal, sino colegiada, y de igual manera se van a apropiar todos los recursos necesarios para apoyar el proceso electoral el próximo 26 de mayo. De otra parte, se aclararon las responsabilidades fiscales y tributarias de la Federación, se dieron a conocer los fundamentos de los actuales estatutos y los puntos a reformar, y se enfatizó en la explicación de los procedimientos tributarios y contables, registros y controles de ingreso y egreso que se manejan en FECODE y las filiales, concretando en la necesidad de canalizar la comunicación de manera eficiente. Y en esta oportunidad, el secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados de FECODE, socializa la finalidad de las reformas pensional, laboral y de salud que fueron presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Magisterio colombiano, muy buenos días. Existe una deuda histórica con los colombianos y particularmente con los trabajadores. En coherencia con lo anterior, se han presentado las reformas, en materia laboral, pensional y de salud, con el objetivo de volver a garantizar los derechos de las y los colombianos, derechos que fueron conculcados por anteriores gobiernos y que están en la Constitución Política Nacional. El principal propósito de la reforma laboral es dignificar el trabajo en el país. La propuesta de reforma pensional del gobierno recoge varias de las inquietudes del movimiento sindical. Protege el ahorro de los colombianos en pensiones y en fondos privados. En el corto plazo, multiplica por cuatro el número de pensionados que habrá en Colombia. situación satisfactoria para todos los hombres y mujeres pendientes de tener un ingreso en este país. El propósito de la reforma a la salud es migrar a un sistema preventivo en el cual la gente evite la enfermedad hasta donde sea posible y eliminar la intermediación. Tarea del Magisterio colombiano, explicar pedagógicamente y con argumentos a la comunidad educativa el contenido de las reformas para conseguir el respaldo popular a las mismas. La agenda del Comité Ejecutivo continúa en el sentido de consolidar la propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones para ser presentada a la Comisión de Alto Nivel, en donde una vez consensuada se radicará en el Congreso de la República para el trámite correspondiente en el segundo semestre del año 2023. Nos alistamos para el 28 de marzo iniciar el proceso de negociación colectiva con el Gobierno Nacional sobre el pliego de peticiones radicado el 28 de febrero, que contiene peticiones de política educativa pública, dignificación de la profesión docente, salud y prestaciones sociales, derecho a la vida, garantía del ejercicio sindical y bienestar docente. Igualmente, estamos consolidando los pliegos de condiciones para la nueva contratación de salud, de tal manera que la licitación cumpla con el cronograma definido y evitar nueva prórroga. Feliz fin de semana. Fortalecer las capacitaciones relacionadas con los ecosistemas digitales y sus contenidos y la consecución de herramientas que faciliten la difusión de la información son solo algunas de las conclusiones del octavo encuentro de secretarios de prensa y comunicaciones de FECODE que se desarrolló durante el 16 y 17 de marzo. Durante dos días, 60 integrantes de las secretarías de prensa y comunicaciones y sus equipos de los 32 sindicatos filiales asistieron al octavo encuentro de secretarios de prensa y comunicaciones de FECODE que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, cuyo objetivo fue fortalecer las comunicaciones y generar un intercambio de saberes para avanzar en estrategias y articular redes de interacción. Las conclusiones que podemos sacar en primer lugar, el apoyo que necesitamos de las filiales para poder tener las imágenes de apoyo que se necesitan en nuestros programas y nuestros medios de comunicación, pero también es importante decir que una conclusión es conocer la realidad en materia de comunicaciones que tienen muchos de los sindicatos filiales. Hay sindicatos filiales que tienen unas comunicaciones muy poderosas, diría yo, y también hay que decir que hay regiones del país donde desafortunadamente, por varias razones, necesitan un apoyo, necesitan el apoyo en formación, incluso también en equipos, porque los recursos no les permiten poder tener acceso a los medios de comunicación. Durante los dos días, los asistentes escucharon y participaron de talleres como Panel de Periodismo y Comunicaciones en Clave de Género y realizaron un taller técnico de herramientas para las comunicaciones. Luego se presentó el panel sobre avances en estrategias de comunicación y sobre políticas públicas educativas en el Gobierno del Cambio, Agenda Legislativa, temas que de acuerdo con los docentes fueron muy enriquecedores y participativos. Me voy con la satisfacción de que tengo mucho por hacer en mi sindicato, en mi departamento, y todo lo que aprendí acá, pues la idea es implementarlo allá en el Guainía. Nos explican y nos dan herramientas para trabajar en nuestros sindicatos filiales, para llevar herramientas a trabajar con los maestros y las maestras en el departamento, y así poder tener una mayor masificación de la información. Estos encuentros no solamente nos ayudan a encontrar experiencias en otras filiales que nos pueden nutrir nuestro trabajo, sino porque también las filiales que estamos tan retiradas del centro del país, necesitamos mucho apoyo en la capacitación de nuevas estrategias, de nuevas plataformas. El evento tiene vías importantes en que puedo evaluar si mi trabajo, mi perspectiva desde mi secretaría, está alineada con lo que tiene FECODE. Se tocaron diferentes contenidos, diferentes temáticas, desde la parte técnica, la globalidad y sobre todo la importancia de la comunicación en nuestra vida sindical. Finalmente se llevó a cabo la presentación y explicación del plan de acción de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE 2023-2024, lo cual incluye todo un cambio de imagen y formato a los contenidos audiovisuales que se emiten por los diferentes canales. Así mismo se pudo conocer el estado y estrategias de comunicaciones por parte de los sindicatos filiales, quienes demostraron todo el esfuerzo y dedicación que desde su secretaría realizan para llevar una información a sus regiones, viraz y oportuna. Y durante el octavo encuentro de las Secretarías de Prensa y Comunicaciones de FECODE, los sindicatos filiales presentaron los aguances, las estrategias y el estado de sus comunicaciones en las regiones, en donde las redes sociales, las emisoras virtuales y radiales y los programas de televisión son solo alguna de las herramientas y canales por donde difunden toda su información. El pasado 16 y 17 de marzo, secretarios de Prensa y Comunicaciones de las filiales de FECODE llegaron a Bogotá para conocer e interactuar con sus compañeros sobre las experiencias pedagógicas y comunicativas que realizan día a día con el fin de llegar a las comunidades educativas más lejanas y visibilizar las problemáticas que en el ejercicio de sus profesiones se enfrentan. Es por ello que socializaron cómo trabajan y transmiten la información. La Secretaría de Prensa y Comunicaciones del Departamento del Magdalena venimos trabajando en el programa Orientación Pedagógica que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana a través de la emisora Caracol Radio ante Radio Galeón y también se comparte un Facebook Live. Tenemos el programa Radial y estamos impulsionando con impulsar todas las redes sociales. Tenemos la página Fanpage de Aika Caquetá, YouTube. Hemos estado ya realizando entonces nuestro programa televisivo. Tenemos el convenio con TV5 que es un operador que está en el Caquetá y nos transmiten nuestro programa Educador Caqueteño todos los domingos con retransmisión los días martes. En la filial del departamento del BOPEZ estamos trabajando por medio de la radio por situaciones económicas de nuestro sindical pues todavía no hemos iniciado como tal a transmitir en la radio. Es el único medio que tenemos más como para llegar a nuestros compañeros que están en la lejanía. Estamos iniciando por recoger la problemática existente en nuestro departamento entendido que somos un departamento limítrofe con diversas problemáticas en las diferentes regiones del departamento sobre esa base estamos ampliando el programa radial que tenemos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Los secretarios de prensa también destacaron puntos a mejorar. Crear como que otros medios como lo sugieren aquí, no solamente el WhatsApp, las videollamadas, hacerlo a través de Twitter, de TikTok. Hay que hacer un trabajo serio de campo en las instituciones educativas a través de todo lo que tiene que ver con este ámbito digital para que nos pellizquemos y para que tengamos la información de primera mano porque la objetividad, la veracidad y la oportunidad de la información está ahora, como ustedes bien lo decían hace un momento, en todo lo que tiene que ver con la plataforma digital. De esta manera, los secretarios y secretarias de prensa de las filiales de FECODE se fueron nutridos de bastante información y con varias tareas para actualizar y fortalecer sus áreas de comunicaciones. Con la conformación de bancadas, nombramiento de secretarios técnicos y aumento de las mesas sectoriales avanza de manera positiva la negociación de la Mesa Nacional Estatal que se espera culmine a finales de mayo o inicios de junio del presente año. En la última semana, en cuanto a la negociación de la Mesa Nacional Estatal, se ha avanzado en la conformación de las bancadas, que son el gobierno nacional y las organizaciones sindicales, consolidándose una negociación bipartita. Además, se asignaron secretarios técnicos, uno del gobierno y siete de la bancada sindical, quienes son los encargados de la redacción y la revisión de las actas de cada reunión. El otro punto de avance es el pliego unificado con la CUL, la CTC, la CGT. Al unificarse los pliegos van a ir en estos seis ejes. Revisión de cumplimiento, cumplimientos a lo pedido antes. Asimismo, se establecieron puntualmente las mesas sectoriales quedando de la siguiente manera. Mesa de justicia, mesa de salud, mesa de educación, mesa de gobierno y étnicas, mesa de equidad de género, mesa minero-energética, mesa agropecuaria, mesa de ambiente, mesa de transporte, mesa de defensa, mesa de relaciones exteriores, que incluye diálogo, territorio, paz, bienestar, deporte y juventud, y mesa de seguimiento. Cabe destacar que, a diferencia de los años anteriores, se ampliaron las mesas de negociación, dividiendo la mesa de justicia. Se aumentaron las de gobierno con étnica, minero-energética y se amplió la de relaciones exteriores. El gobierno ha posibilitado los escenarios. Estamos con el viceministro Edwin Palma y con algunos representantes de función pública. Creo que nos han dado todas las posibilidades de plantear nuestros pliegos. Además de darnos todas las posibilidades, han abierto los espacios respetuosos a las peticiones nuestras. Dentro de lo avanzado se reiteró en la ampliación de plantas de personal por concurso. En cuanto a la mesa de género, se puntualizó en cuatro temas fundamentales de discusión, como formación en negociación colectiva, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo por horas, brechas salariales y ambientes libres de violencia. Entre tanto, se definió reunirse los martes y los viernes para terminar la negociación estatal a finales de mayo o principios de junio del presente año. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un especialísimo saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Deseamos informarles que gracias a la labor que ha venido haciendo el Comité Ejecutivo de FECODE, logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyera lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Tenemos una normal contradicción y diferencia frente a una palabra que dice que propenderá por presentar un proyecto de acto legislativo y nosotros creemos que hay que quitar esa palabra y colocar una palabra que sea mucho más taxativa, más clara, es presentará y no propenderá. De igual manera, esto nos demuestra que la Comisión de Alto Nivel ya viene trabajando en materia del SGP y lo que se ha hecho es que se ha presentado lo correspondiente con canasta educativa, el costeo y vamos a entrar al tema de la financiación. Pero un hecho significativo para la federación es que varios parlamentarios nos acompañaron en poder incluir en el Plan Nacional de Desarrollo lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones y en la consecutividad que nos da la posibilidad de que podamos modificar el término y que podamos hacer una discusión lo que tiene que ver en el segundo debate. También informar que lo que tiene que ver con educación híbrida, ese artículo fue eliminado, fue eliminado el artículo 102 que tenía que ver con la creación de una empresa de carácter industrial y comercial, de carácter financiero y otro que para nosotros es básico y que quedó desafortunadamente que tenemos que discutir con el gobierno y que vamos a hacer todos los esfuerzos tiene que ver con el voluntariado. Creemos que el voluntariado es un mal artículo, vamos a discutirlo de manera tranquila, vamos a ir a los debates que se van a presentar en el Congreso de la República y el otro tema que es para nosotros vital es el de los tres grados de preescolar. Ese artículo ha quedado más allá del tema de la financiación como una responsabilidad del Estado y del gobierno y además de un compromiso del presidente Gustavo Petro con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y fundamentalmente con los compañeros educadores. Otra circunstancia que es de vital importancia y ratificarla, como lo hicimos en el editorial de la semana pasada, es que no vamos a aceptar ningún tipo de prórroga en la salud. Así como dicen que trabajan 24-7, pues que hagan turnos de ocho horas y que se defina de una vez por todas el cumplimiento del cronograma. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, esta semana, entrante, el lunes o martes, estaremos entregando al FOMAD una propuesta sobre los pliegos de condiciones y sobre el manual de contratación. Compañeros y compañeras maestras, el otro aspecto que es necesario indicar es el que tiene que ver con las reformas. Tres reformas, la reforma a la salud, en la que compartimos la gran mayoría del texto porque le lleva la salud a la casa de los colombianos y de las colombianas que nunca han tenido esa posibilidad. Hay una gran lucha en el poder entre los señores de las EPS que siempre han tenido el control de los recursos y que no le pagan a las EPS ni a los hospitales públicos la prestación del servicio y lo que han hecho es engordar sus chequeras frente a una propuesta democrática de la salud en un Estado social de derecho. La segunda es la reforma laboral que está en un gran debate. Nosotros estamos enterando, nos estamos conociendo el contenido al igual que la reforma que tiene que ver con la pensión. Nosotros manifestamos aquí que lo que hay que es plantear y participar en la posibilidad de que mejoren las condiciones pensionales para los compañeros del 12 de 38 y que se mantenga el régimen de seccionalidad para el magisterio colombiano. Compañeros maestros y maestras, el próximo 28 y 29 serán dos días de iniciación de la negociación con el gobierno nacional frente al pliego de peticiones. Vamos a incidir en que el primer punto que debe ser discutido de este pliego es el que tiene que ver con planta de personal, que tiene que ver con estabilidad laboral de los compañeros maestros y maestras de Colombia. Nos acercamos a un pliego con un gobierno del cambio y la transformación y la negociación tiene que reflejar ese, un cambio y una transformación. Compañeros maestros y maestras, un feliz fin de semana. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información oficial la pueden encontrar a través de las redes TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. También a través de la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!